Fracasó la audiencia de conciliación entre el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Belucio, y los abogados de Domingo Cavallo, en la querella por calumnias e injurias que el integrante de la Corte le inició al ex ministro de Economía luego de que lo acusara públicamente de corrupto. Concurrieron las partes, concurrió el doctor Belucio personalmente, y el doctor Cavallo a través de sus apoderados, el doctor Caride y yo, y no hubo conciliación, con lo cual el proceso va a continuar. ¿Por qué no hubo conciliación, doctor Leandro? Bueno, no hubo conciliación porque las partes no se pusieron de acuerdo, es una repetición de lo que acabo de decir, digamos. Ahora, doctor, se trajo... ¿No se va a retractar, entonces? Mire, las actitudes y las cuestiones del doctor Cavallo las decide él. En este caso... ¿Qué mandato? En este caso, los mandatos que yo tenía para esta audiencia concluyeron con la celebración de la audiencia sin acuerdo. ¿Cómo sigue ahora la causa, doctor? ¿El hecho de que no haya habido conciliación influyó que Cavallo no estuviera presente? Contesto de a una, contesto de a una. La causa ahora continúa con el pedido que hicieron los querellantes, es decir, el doctor Belucio, para que se le dé traslado de la querella al doctor Cavallo, y a partir de allí el doctor Cavallo tiene 10 días para contestar. Doctor Liendo, ¿de alguna manera esto quiere decir que Cavallo considera que Belucio es un corrupto? No, no significa eso. Significa que hay un trámite que está llevándose adelante, que ha pasado una etapa y que va a continuar. ¿Por qué le pidió perdón Cavallo al otro integrante de la corte y a Belucio no? El doctor Cavallo dio explicaciones en su momento que el doctor Petracchi aceptó y quedó resuelto ese problema. ¿Y si finalmente Liendo no se logre la conciliación, Cavallo estaría obligado a demostrar que Belucio es corrupto? El trámite de la causa, bueno, es el que ustedes conocen, es decir, una vez que se conteste la querella, ahí se conocerá cuál es la estrategia del doctor Cavallo. Perfecto, muchas gracias.